Hoy nos encontramos en el gimnasio de la familia Maravilla, un gimnasio con mucha tradición abolengo en el pugilismo. Tenemos la presencia de Elías López. Elías, para nadie es un secreto que tú naciste prácticamente sobre un ring. Sí, claro, es un privilegio que tenemos, que tenemos de venir de una familia boxística. Para mí es un honor poder continuar con la dinastía y siento como el apellido López y el boxeo corre por mis venas. ¿Ama qué me has sido testigo de tu crecimiento deportivo? Ahí tenemos unos vestigios de que siempre hemos estado pendiente de ti, de tu carrera. ¿Qué nos puedes decir? Tenemos un récord de 44 peleas, 35 ganadas. Un récord bastante amplio y que también nos hemos destacado por pelear con los mejores boxeadores a los que nos han enfrentado. Nosotros no estamos para escoger rivales. También hemos peleado con los mejores del Estado de México, con las selecciones extranjeras, en la selección de Armenia. Hemos participado en torneos estatales, torneos nacionales, internacionales. Hemos peleado con boxeadores seleccionados del Comité Olímpico de aquí de México. Y claro que hemos dado buenas batallas. Hemos tenido una carrera muy limpia en el deporte. Y bueno, ahorita, gracias a Dios, me han dado la oportunidad de poder brincar a la siguiente etapa, el profesionalismo. Me siento muy contento, me siento muy bien. Mi sueño es ser campeón del mundo. Quiero ser campeón del mundo, como en algún momento lo fue mi hermano. Quiero llegar lejos también. Quiero construir una carrera donde sea recordada siempre también. Sí, la verdad es que ahorita vamos a iniciar ya otra etapa diferente en el boxeo para él. Va a dar el brinco al boxeo profesional, una etapa diferente. Pero yo creo que tiene la calidad, tiene las cualidades, tiene los conocimientos, tiene la técnica, tiene el entrenamiento. Tiene todo para salir adelante, para crear una buena carrera, para lograr llegar al título del mundo, que es el objetivo principal. Bueno, hoy nos sentimos un poquito más capaces, junto con el apoyo de mi hermano Gannigan. Pues podemos guiar un mejor camino para él. Tenemos la experiencia, conocemos más gente. Y pues va a ser, nada es fácil. Pero gracias a Dios se cumplió el sueño con él. Y pues vamos a cumplirlo con Elías. Y bien amigos, es así como terminamos esta historia de vida que va iniciando. Una trayectoria que esperemos sea trascendental y por supuesto que llegue a Meca Meca un nuevo campeonato mundial. Estamos en el gimnasio de la familia López, de los más famosos de Meca Meca, por no decir el mejor. Y pues aquí estamos, esperando que ustedes apoyen el 18 de febrero a Elías, que va a estar por ahí repartiendo golpes. También va a estar Gannigan y esto se va a poner muy muy bueno. Allá los esperamos.